Muchísimas gracias señor intendente por acompañar este proyecto que realmente sirve muchísimo sin dudas marcará un antes y un después porque esto no solamente es un torneo de fútbol sino que abriga una esperanza como bien dice de su nombre una esperanza de todos esos chicos a que sean unos grandes jugadores al igual que nuestra estrella justo billar así que muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos es un placer enorme para la itaipú tener el reconocimiento de la pf esta actividad que consideramos muy importante que trascendió a nivel país y tener el acompañamiento de la máxima autoridad del fútbol es algo que no habíamos pensado y esta es una señal señor presidente de que podemos hacer muchas cosas en conjunto muchas gracias